Muy buenas gente, es aquí Baradur14 en un nuevo video de PS6 Super Sony Patch Online Y bueno, el día de hoy les traigo unos partidos que jugué en el online Pero bueno, por la falta de internet no se lo pude traer antes Y bueno, el primer partido será contra Alex Gameplays Que bueno, es un youtuber argentino que sube video de PS6 Super Sony Patch Así que bueno, voy a ver si le puedo ganar porque mirá que juega bastante bien este tipo Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Estoy jugando Paris Saint Charmaine contra el Bayern Y bueno, yo soy el PSG Y bueno, aquí la tiene Robben Cuidado, 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 cuidado con este cabezazo Uy, pasa cerca muchacho, Vidal Arturo Vidal casi marca Y bueno, cuidado que la tiene Thiago Thiago Ay, empezamos perdiendo 1 a 0 Casi la ataja al golero, pero bueno Ay, es que fue muy fuerte el tiro Y bueno, aquí la lleva Berratti para Cavani Cavani la ataja, Neuer muchacho, no se puede creer Y bueno, aquí la lleva Ibrahimovic Ibrahimovic, Ibrahimovic Uy, Neuer Otra vez el alemán Y bueno, aquí Matuidi le pegó, pero se fue al carajo Y bueno, aquí la tiene Di María Para Di María Para Cavani Cavani Otra vez Neuer muchacho El bolero está muy atento Y mirá esta jugadita Tiki-taka muchacho El tiki-taka Y bueno, aquí la lleva Ibrahimovic Para Berratti Pegan el palo muchacho Pegan el travesaño Loco Ay, no se puede creer Loco Perdimos 1 a 0 Contra el Bayern Múnich La verdad que merecíamos un empate Pero bueno Fue un tremendo partido Y bueno Siguiente partido Un Barcelona Boca Junior Y vamos a jugar un 2 vs 2 Mi compañero es el Caezas en S Que bueno Es un youtuber argentino también Y bueno, aquí la lleva Fabriciño La lleva Munir Munir La ataja Orión Pero Aparece Messi muchacho Empezamos perdiendo 1 a 0 Uf Y bueno Es que el Barcelona Obviamente que vamos a Iba a ser bastante Bastante complicado Y bueno Aquí la lleva Te ves La ataja de Ter Stegger Muchacho No se puede creer Y bueno Aquí La tiene Neymar La roba Neymar Sigue Neymar 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 La pica el hijo de su madre Y nos marca el 2 a 0 El Barcelona Amigos La verdad Que mala suerte Que mal comienzo Estuvimos haciendo con la cabeza Pero bueno Aquí Va Pérez El pase Debe estar solo Ter Stegger Loco No se puede creer Loco Ay Estaba ahí No faltaba nada Y bueno Acaba el centro Se va fuera No se puede creer Y bueno Acá Una oportunidad Muy mala O sea Una ocasión muy mala Mirá Que regalo que di Que regalo que di Neymar Uy 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 Menos mal muchachos O sea el regalo que di ahí Lo tiene nombre Mirá esta jugada Mirá esta jugada Iniesta Uff Si se lo hubiera pasado Al compañero que estaba ahí Hubiera sido gol Claramente Y bueno Acá va Arda Turán La lleva Arda Turán Arda Turán La verdad La verdad que Que tenía No se que estaba haciendo Fabriciño Sinceramente Porque si se lo hubiera pasado Ahí a su compañero Era otro Golazo Muchachos O sea Perdimos 2 a 0 Perdón Perdimos 2 a 0 La verdad que bastante Merecido el resultado Porque es que tuvieron Una ocasión Es muy clara Y bueno Hicimos otro partido Un Real Madrid Barcelona Muy típico Y bueno Esta vez Mi compañero es Fabriciño Vamos a ver Que tal se nos va En este partidazo Clásico Y bueno Aquí va al centro La despejamos muchachos Y mira esto Mira esto Mira esto Que pasa Que pasa Que pasa El Caez a la regala El Caez a la regala Va Fabriciño Va Neymar La pica El golazo Empezamos ganando 1 a 0 Con gol de nuestro compañero Con gol de Neymar Y bueno Cuidado Acá va al centro Para Cristiano Ronaldo Uy Menos mal Que Claudio Bravo Estuvo bien parado Si no Era un tremendo golazo Del bicho Muchachos Y bueno Acá La lleva Messi Para Messi Messi le pega Travesaño Travesaño Amigos No se puede creer No se puede creer Y bueno Acá la lleva Modric Va Modric La lleva el croata Modric Claudio Bravo La taja muchachos El chileno Está imparable Y cuidado Que la lleva Claudio Digo Cristiano Ronaldo Claudio Bravo La taja muchachos No puede ser Mira este robo La lleva Neymar La lleva Fabriciño Va Neymar Va Neymar Yo me desmarco con Iniesta Para ver si me la pasa Mi compañero Va Neymar El pase Para Iniesta Gol Gol de Iniesta Amigos 2 a 0 Frente al Real Madrid Muy buen resultado Y cuidado Que va Cristiano Ronaldo Sale el goleiro La pica Cristiano Entra 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 Que golazo De Cristiano Muchachos Que golazo Del Caesa Muchachos 2 a 1 La verdad Que tremendo golazo Y bueno Acá va Rakitic 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 Le pega Neymar Que revienta Con una tremenda Bolega O tijera Como le quieran decir 3 a 1 Con golazo De Neymar Junior Y cuidado Que aquí Puede venir El gol del honor Va Cristiano Ronaldo Uy pegale el palo Muchachos Pega en el travesaño Casi El 3 a 2 Pero bueno De cualquier manera Ganamos El partido 3 a 1 La verdad Que tremendo Partidazo Se ha hecho La verdad Que muy Muy parejo Efectivamente Muy parejo Muchas gracias Fabriciño Y bueno Siguiente partido Stock City Contra la Roma Yo soy la Roma O sea me estoy enfrentando Con un equipo de dos Yo estoy solo Así que bueno Vamos a ver si le puedo ganar Acá la tiene Totti La lleva Totti Totti Gol Le empezamos Ganando el partido Contra el team De 2 1 a 0 Frente El Stock Si team La verdad Que muy buen comienzo Y cuidado Que acaba Imbula Cuidado 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 Que te puede ser gol Uy No fue gol de milagro Eso eh Eso no fue gol de milagro Cuidado que la lleva Walters Walters La ataja El golero La ataja El golero de la Roma Cuidado con Imbula Cuidado con Walters De vuelta Guarda Guarda Gol en contra Amigos Gol en contra Igual de todas maneras Eso iba a ser gol También del rival Así que bueno 1 a 1 Y bueno Cuidado acá Que aquí Tenemos una oportunidad Muy clara El Sharawi El Sharawi Que quiere hacer Quiere pegarle Quiere pegarle Uy Pero en el palo Y la saca el defensa Muchachos O sea Estuvimos a punto De marcar El segundo gol Muchachos Y bueno Se termina el partido Amigos Nos vamos Al tiempo extra La verdad Un tremendo partidazo Estamos haciendo Y bueno Ahí arranca El tiempo extra Y bueno Acaba el pase Para el Sharawi Mira esto Keita Golazo De Keita Muchachos Tremenda tijera De Keita Marca El 2 a 1 La verdad Que un tremendo golazo Al Sharawi Que se se le va Y mira Keita Muchachos Que golazo El golero No la vio Muchachos No se tiró El golero Y bueno Ganamos El partido 2 a 1 La verdad Que un partido Muy muy bueno O sea Cerramos el partido Con un golazo De Keita Así que nada chicos Hasta aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Si así Denle a like Suscríbanse Si no están suscritos Al canal Que me ayudan muchísimo Tengo más partidos Del PS6 online Grabados Pero es que En este video No lo quise poner Porque si no El video se hace Demasiado largo Así que en un próximo video Que va a ser muy pronto Que lo voy a subir Para ver más partidos Del PS6 online Sin dicho todo esto Nos vemos En el siguiente video Chau chau